Bienvenidos a Noticias 24.7. De inmediato pasamos a las informaciones. Dos proyectos de la Cámara y dos del Senado ofrecen garras adicionales en beneficio de la mujer. Entre estos se destaca un proyecto que brinda mayores protecciones a potenciales víctimas de violencia doméstica y otro que obliga a todo licitador que haga negocio con el gobierno a cumplir con la política pública de igual paga por igual trabajo. Félix Alemán con la historia. Con la firma del primer ejecutivo de Puerto Rico se fortalece el compromiso y política pública establecida para reconocer los derechos e igualdad de la mujer en la sociedad puertorriqueña. El proyecto de la Cámara 405 obliga a que se notifique en 24 horas a la peticionaria de una orden de protección por violencia doméstica. El diligenciamiento de la misma ha alegado agresor. El driver principal de todo esto es lo que hagamos como administración. Cómo vamos a ejecutar, cuál es el ejemplo que podamos dar. Y mi administración ha sido clara. No vamos a tener tolerancia, no vamos a tener cero tolerancia ante el acoso contra la mujer, el acoso laboral. Mientras el proyecto de la Cámara 1073 impulsado por la primera dama Beatriz Rosselló impone un requisito para ingresar a registro único de licitadores. Y va a ser mediante lo que sea la contratación del gobierno, ¿verdad? Estamos estableciendo como política pública de nuestra administración que si usted no tiene una política pública clara de igual paga por igual empleo, que si usted no está haciendo las correcciones apropiadas, usted no va a recibir contratos del gobierno. Así de sencillo, o sea, que estén los mejores intereses de todos los licitadores, de todas las empresas, encaminarse en esta iniciativa. El proyecto del Senado 32, cuyo autor es el presidente de ese cuerpo, establece el programa Mujeres Agricultoras en el Departamento de Agricultura y el 264 crea un registro de personas convictas por violaciones a ley 54. Félix Alemán, Noticias 24-7. Y cada vez son más los artículos escolares que los niños deben cargar en sus bultos durante todo el año escolar. De cara al inicio de clases es preciso conocer que esa pesada carga podría afectar la salud de los más jóvenes. Gloria Nel Soto nos dice más en el siguiente reportaje. El excesivo peso que la mayoría de los niños en etapa escolar deben cargar sobre su espalda y hombros podría redundar en serios problemas de salud. Según el quiropráctico Guar Blanco, el exceso de peso que provocan los múltiples artículos escolares, en especial los libros, pudiera provocar desde dolores de cabeza, migrañas y catarro, hasta neuralgia torácica y asma. La neuralgia torácica consiste en la irritación de los nervios torácicos que salen justamente en la mitad de la espalda y pudiesen ocasionar interferencia en el sistema nervioso. Y eso a su vez puede producir sensaciones de irritación en esa área que puede llegar hasta el pecho. El niño puede experimentar ahogo. Además, el doctor Blanco advirtió que la carga de bultos y mochilas pesadas, sumado al uso de aparatos electrónicos, ha provocado el desarrollo de una generación de jorobados. Estamos observando como profesionales de la salud que hay una generación que está jorobándose. Y uno de los factores que está afectando esto es el bulto excesivo. Además de la tecnología que sabemos del uso excesivo del teléfono, del celular o del móvil, que también está incorbando y creando una generación de jorobados. Para prevenir estas y otras condiciones y enfermedades, se recomienda a los padres que lleven a sus hijos a visitas periódicas con el quiropráctico y que se cree la conciencia por parte de las autoridades escolares para que, por ejemplo, los libros puedan quedarse en un cubículo en la escuela y solo regresen a casa los que sean pertinentes para las tareas del día, cosa que ya ha comenzado a hacerse en algunas escuelas y colegios. Para Noticias 24-7, Glorinel Soto Rodríguez. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página www.pr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.